8 a 4, la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Seguimos en este lunes de eliminación a continuación por los famosos, el mexicano de Chicago, Horacio Gutiérrez. Por los contendientes, el mexicano de Macanen, Aldo Tamés de Nick. Concentrado, listos. 3, 2, 1. Échale, Aldo, échale. Buscando el match point. Bien, papá. El Aquiles del equipo de los contendientes. Eso, Ponyshé. El fútbol, una pasión para él. Y del otro lado, el castigador, The Punisher, Horacio Gutiérrez. Cruza, cruza, cruza. Duelo mexicano en este momento en el circuito del picadero de Carlos. Venga, respira. Quiero enviarle un saludo a toda la gente que nos disfruta a través de la pantalla de Telemundo 51 en Miami. Telemundo 47 en Nueva York. Telemundo 52 en Los Ángeles. También en San Diego, Macanen. Aprieta, aprieta. En Telemundo, Arizona. En Telemundo 48 allá en el área de la Bahía en California. ¡Eso! ¡Eso! Gracias por su sintonía, como siempre. ¡Ya! ¡Toda una tradición! ¡Vamos para arriba, con cuidado! El Diadri Show más longevo de Telemundo. ¡No te avientes! Ya estamos en la séptima temporada. ¿Cuántas historias está una masa? ¿Por abajo? ¡Exacto! El equipo de los contendientes quiere enviar a Marisol Landazum. ¡Adelante! ¡Venga! Al duelo de eliminación. La noche de hoy. ¡Briam! Llega Aldo. ¡Lanza de Ligris! ¡Derriba! ¡Se acuerda! ¡Lanza Gutiérrez! ¡También derriba! ¡Está conectado! ¡El Banco Azul! ¡Que grita con todo! ¡Concentración de Horacio! ¡Lanza Horacio! ¡Derriba Horacio! ¡Venga! ¡Asegúrate! ¡Venga! ¡Regresa Aldo! ¡Vamos! ¡Busca precisión! ¡Golpea y derriba! ¡Lanza Aldo! ¡Falla Aldo! ¡Lanza Aldo! ¡Derriba Aldo! ¡Derriba Horacio! ¡Es la mancha! ¡Le quedan cuatro Horacio! ¡Limpiando los estantes! ¡Horacio! ¡Con todo Aldo! ¡Venga! ¡Usa tu cuerpo! ¡A Aldo! ¡Le quedan cuatro! ¡A Horacio! ¡Le quedan tres! ¡Atención! ¡Están iguales! ¡Usa tu cuerpo! ¡Venga! ¡Derriba! ¡Y toma el rebote en el aire! ¡Esta es la última! ¡Horacio! ¡Le quedan doce! ¡Aquí las tumbas todas! ¡Aquí las tumbas todas! ¡Golpea Aldo! ¡Están iguales! ¡Están iguales! ¡Están iguales! ¡Están iguales! ¡Familia Hexatlón! ¡Le queda uno! ¡Horacio! ¡Horacio! ¡The Punisher! ¡El castigador! ¡Garándole! ¡La batalla Aldo! ¡Celebra! ¡Ahí está! ¡La contundencia de Horacio Gutiérrez! ¡Punto para el mexicano de Chicago! ¡Que coloca el quinto punto para el equipo de los famosos! ¡Ahora la pizarra está 8 a 5 a favor del equipo de los contendientes! ¡Continuamos con esta maravillosa batalla y el tiempo de Horacio! ¡2-13! Horacio, dos pasadas, dos victorias. En esta ya semana que llevamos en Hexatlón, ¿qué es lo que más has aprendido? Pues, primeramente lo mío, calma. O sea, como yo digo, cabeza fría, puños calientes. O sea, correr duro, meterle y a la hora de la puntería, tranquilidad. Me había fallado que se me olvidaban detallitos y todas las noches antes de dormirme me enojo y hago una visualización de lo que he fallado y gracias a Dios siento que voy avanzando. ¿Eso lo aprendiste por tu deporte, por el MMA o aquí lo has aprendido en la noche visualizar y ver qué es lo que puedes cambiar? Sí, mi deporte claro que es de calma, pero aquí me pasó. De hecho, mi esposa me dijo, por favor, yo sé que va a ser todo bien, pero tranquilízate en la puntería porque yo soy muy desesperado. Yo soy muy competitivo y si no me sale una me da mucho coraje, pero aquí visualizando todas, todas, todas las noches y siento que estoy haciendo un buen trabajo. Y a ustedes, familia Hexatlón, les recuerdo que para ver contenido exclusivo de esta séptima temporada, el detrás de cámaras y espiar a estos atletas terminando el show, pueden ir a hexatloneu.com.